Vamos, llegando a Sinia y estoy muy contenta Hola Yo soy Astrid Astrid Están poniendo los bracitos Las botellas se reciclan y ya lo que se hace es que con ese desperdicio se hace, obviamente como un proceso se hace el desperdicio Es plástico ¡Wow! ¡Felicidades! Y aquí quedó ¡Eso! ¿Y cuántos Dr. Simis producen no sé, a la semana, al mes? Bueno, te cuento algo curioso Al principio cuando empezamos a hacer los Dr. Simis solamente hicimos 100 Simis en un año y ahorita actualmente estamos haciendo 12.500 a la semana Oye, ¿los primeros 100 no los numeraron? Así para que se vuelvan de colección No sabíamos que iba a ser un boom en ese encanto pero ahorita ya pues sí es una locura O sea, apenas los lanzamos se van en menos 24 horas y bueno, también las prendas no nos dejarán mentir se van muy, muy rápido Oye, ¿y es verdad o es mito que hay desabasto de Dr. Simis ahora con los conciertos y que todo el mundo los lanza? Es correcto Es correcto Y te digo 12.000 a la semana y no se dan a bajo puño Pues ya pongan más plantas nosotros ayudamos más gente más contrataciones más Dr. Simis Mientras más decisión más trabajo para personas con discapacidad y más que no vamos a ver Eso significa poder tener una oportunidad cuando hablamos de igualdad así como hablamos de colores de piel como hablamos de género como hablamos de muchas cosas creo que la gente con alguna discapacidad también se lo tiene que incluir en esta igualdad dándole una oportunidad de trabajo para que se puedan indeprimizar Este ya es corte más manual por ejemplo estos son los bracitos entonces ya está el bracito si te fijas está aquí el dibujito y ya eres lo que hacen es el corte más manual Hacemos cualquier tipo de producto puede ser para niños mantas ya chamarras goms sin reflejante batas vitrinas lo que sea con que tenga algo de confección pues ya lo podemos realizar y hacemos todas las producciones son 100% personalizadas con telas especializadas con todo lo que el cliente requiera para esa producción Marina ¿tú te imaginabas el trabajo que se hacía aquí? porque bueno los medios de comunicación se han encargado de decirnos que es simia pero ya cuando lo vives y lo ves lo que es diferente no tenía ni idea en muchos lugares dicen que hay inclusión ciertos vacantes hay gente con alguna discapacidad entiendo que cada trabajo también requiere de una habilidad específica pero el que hay un lugar donde casi el 100% de las personas os estoy hablando lo que yo vi hoy arriba de un 95% que son plazas para gente con discapacidad y que pueden producir todo lo que producen y que hay cosas que además exportan estamos hablando de esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder crear de poder trabajar de poder desempeñarnos que muchas veces no se le da a la gente con alguna discapacidad ¡Ay! ¡Está desnudo! ¡Ah! el tema de las conexiones para faros todo el tema eléctrico de conexiones de faros entre parabrisas y bocinas aquí tenemos un ejemplo de las piezas oigan ¿qué tal que las venden para Europa? allá las ensamblan nos regresan los coches y los compramos aquí estas son las piezas que nosotros fabricamos ¡Wow! desde las más complejas hasta las más sencillas temas de prensas tenemos también como están las diferentes nosotros nosotros como cualquier industria automotriz tenemos certificaciones contamos lo que es con ISO 9000 y ATF y 14000 que es la ventana tenemos por ejemplo lo que son las petacas así les llamamos en la cual nos indican dónde colocar cada una de nuestras piezas para que no tengan modos de errores ni nada a los chicos eso les va a ayudar a pasarnos a su trabajo ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Hola! Aquí validamos que tengan las cosas que tienen medidas y después pasan a nuestro control eléctrico al 100% todo se valida con esto garantizamos que a nivel eléctrico es conforme nuestro proceso Bueno aquí digamos que bueno lo que hago aquí es que yo antes de hacer todo el proceso en el banco primero hacer que toda la instalación tenga completa o ponernos al tomada está dando una revisión muy rápida para que no se mamonte en el trabajo entonces yo revisé toda la instalación que viene a tu atleta que venga la etiqueta y la pueda yo escanear ¿Tus conciertos han recibido Simis? ¡Muchísimos! ¿Tus compañeros han recibido Simis? cuando tú los tienes de haberlos recibido esa primera vez a lo que estás viendo acá ¿le das un significado diferente ahora? sí definitivamente yo la verdad no tenía ni idea lo primero que pensé como seguramente muchos mexicanos lo pensamos porque estamos inundados de estos productos yo pensé que los hacían en China de verdad te lo juro y hoy que me doy cuenta que es un proceso pues casi artesanal claro es una línea industrial ¿no? con sus máquinas de coser con sus borradoras pero realmente están estas personas rellenándolo con material reciclado además y poniéndole ciertas puntadas y diseñando la batita o la ropa o el modelo dependiendo de qué época del año estamos ¿no? ahora viene el de verano ¿no? con su trajecito de baño y en invierno sacan el más abrigadito la verdad no ahora me doy cuenta que el trabajo de muchas personas y muchas horas de trabajo están en mis manos y yo no entendía por qué se los aventaban a los artistas por qué se habían hecho populares hoy entiendo porque es un pedacito de amor es ese amor que ponen las personas en su día a día en su trabajo en su labor en este proceso casi artesanal pero que además van a dar oportunidad a los seguidores de cualquier artista de artistas internacionales que también lo han recibido de personalizarlo y ponerle lentejuelas y ponerle estambres en el pelo y ponerle lo que quieran ¿no? pero lo regalan porque es un pedacito de amor de un ser humano hacia otro ser humano es te amo como eres con lo que eres estás arriba del escenario esto eres para mí y ahí te va este pedacito de amor ¡pum! Terminamos la visita en Cine y me voy a México gracias Dr. Simi gracias Cine gracias Astrid no te hagas no te hagas no te hagas โf ¡Gracias!